... Algunos de ustedes recuerden que ya tuve el honor de hablar en este foro en otra ocasión. Yo desde luego lo recuerdo muy bien. Fue, como aquí se ha dicho, en el año 2012, cuando mi país atravesaba los peores escollos de una crisis económica agravada por las turbulencias a escala europea en torno al EUA. Hoy les hablo en unas circunstancias que, por fortuna, son radicalmente distintas. Son muchas las cosas que han cambiado, y no las voy a tratar ahora por extenso. Baste con decir que en el año 2012 España todavía estaba en una profunda recesión, manifestada en toda su crudeza con unas intolerables cifras de desempleo. Y que también en 2012 en toda Europa había dudas sobre la irreversibilidad de nuestro gran logro, la moneda única, nuestra moneda, el EUA. Tres años después nadie duda que el EUA es irreversible. Y mi país, que encabezaba los rankings de destrucción de empleo y crecimiento negativo de la economía, hoy crece más de un 3% anual y genera más de la mitad de los puestos de trabajo que se crean en Europa. Gracias por ver el video.